Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal, soy Frosloto y hoy, después de un tiempo sin subir vídeo, estoy un poco ocupado últimamente, así que me cuesta un poco más subir vídeo, pero hoy voy a hacer un vídeo que es muy especial para mí, tengo aquí un montón de cosas preparadas, que os voy a enseñar que son mis tesoros. Los Pokémon, los objetos a los que tengo más aprecio y los voy a escalar de menos a más, hay algunos que obviamente te trae mucha gente y hay otros, especialmente el último, el más icónico, el que tengo yo más ganas de enseñaros, es un objeto único en el mundo, principalmente porque lo personalicé yo a mi manera, pero aparte es un objeto que muy, muy, muy poca gente puede llegar a tener. Creo yo, entonces, antes que nada, antes de empezar y enseñaros mis primeros ítems, os voy a recordar que os podéis suscribir al canal aquí abajo en la descripción, en la descripción, os podéis suscribir aquí abajo, le podéis dar al like y podéis recomendar mis vídeos, compartirlos, seguirme en Twitter y todas estas cosas que ya habéis estado cansados de escuchar. Así que, sin más dilación, antes de seguir, recordaros que no he estado subiendo muchos vídeos, pero esto intentaré cambiarlo un poquito y darle un poco más de juego al canal que tengo, algunos temas de algunos vídeos que pueden ser muy interesantes. Intentaré volver a traer el bozarrón, pero no, está complicado, la gente no me responde, así que, así que cuando alguien quiera venir, cuando alguien de los que estoy intentando reclutar, pues quiera venir a participar al bozarrón, pues habrá otro episodio. Sin más dilación, empecemos ya, pues con mis tesoros, mis grandes tesoros de la saga de Pokémon, uno de los más nuevos, que en verdad visteis en uno de los vídeos cuando me lo compré, es este peluche de Haunter, que no he podido como enfatizar mucho con él, no le tengo aún mucho cariño, pese a ser uno de mis tesoros favoritos, por eso me lo compré, pero al ser muy reciente, pues no he podido hacerle mucho afecto a él. Otro de los ítems recientes que tengo, pero como esto sí que es un poco más nostalgia, sí que tengo un cariño especial, porque son muy difíciles de conseguir, son tazos. Tazos de la segunda generación, en este caso, que encontré en un mercado, son muy difíciles de conseguir, y si los consigues son particularmente caros. Aquí está, tiranizar, espeón, que queda súper bonito, incluso había hasta movimientos, por ejemplo está este movimiento que se ve, ursarin y headcross, a ver si enfoca. No va a enfocar. Bueno, os lo imagináis, ursarin, y el movimiento es megacuerno de headcross, como podéis ver tengo unos cuantos, tengo unos cuantos aquí, a ver si me caen todos. Tengo unos cuantos y son muy especiales porque son de la segunda generación, obviamente si fueran de la primera pues serían más especiales, pero son muy difíciles de conseguir ahora mismo, y pese a que algunos de estos de pequeño no los tuve, pues como es ya típico en España, pues vine la madre y te los tira a todos. Porque son juegos para niños, y entonces pues te los tira a todos. Pude conseguir estos hace poco, y estoy muy contento con esta compra. Subiendo un poquito más, también algo más reciente, son esta cajita, que son las medallas de canto. Las ocho medallas de canto, sé que hay hasta la sexta de medallas, puedes comprar hasta la sexta medalla, incluso los de la octava las puedes comprar, y las insignias de la séptima se pueden comprar, y las quiero todas en un futuro cuando tenga una habitación más grande, en el que poder poner todo esto como trofeos, pues me gustaría tener las medallas de canto de la segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta, y el circulito se de la octava, y si, pues mejor los de la séptima, y me acaba más o menos gustando, pues a lo mejor alguno de la séptima también. Dicho esto, seguiremos con... es que tengo aquí unas cuantas cosas... Algo que no mostraré en el vídeo son cartas de Pokémon, porque no tengo muchas cartas de Pokémon, tengo tres mazos que me compré, que están ya prediseñados, el de Cinderace de la última generación, el de Raylaboon de la última generación, y el de Steptile de la séptima generación. No los he podido jugar, por pandemia, no puedo quedar mucho con mis amigos, y cuando veamos pues estamos en el aire libre, y no es muy conveniente jugar. Entonces, no les he podido jugar mucho cariño, son cartas de Pokémon normales, no tienen un valor muy significativo, no cuestan 50.000 dólares como las de las primeras generaciones, así que tampoco los voy a mostrar, pues bien, las habréis visto varias veces. Lo que sí que voy a mostrar es algo que sinceramente me gustó muchísimo, esperaba algo y no me defraudó, y son dos libros de Pokémon, Pokémon, Pokémon Monsters, Trainer, Hazte con Todos, El Fenómeno Pokémon, Origen y Evolución, y Pokémon Historia y Evolución de un Fenómeno. Ambos increíbles. La verdad es que me gustaron muchísimo, especialmente este último. Este, es un poco más caro, pero si os podéis comprar uno, definitivamente tiene que ser este, Pokémon Historia y Evolución de un Fenómeno, de Sergio C. González-Sanz. Todos, pues, vamos a ambos, haciendo un poco de hincapié en la historia de los juegos, hablando un poco de cada juego, de cada spin-off, de generación por generación, como en Colosseum, un par de páginas para todo en Colosseum, por ejemplo, cuando llegaron a generación 5, Blanco y Negro, pues, son unas 5 o 6 páginas, hablando sólo de Pokémon Blanco y Negro, y lo que significó, pero este queda un poco relegado, comparado a este. Este está muchísimo más pulido, la información es mucho mejor, se nota que esta persona, bueno, no estoy desmereciendo a la otra persona, pero se nota que este está muchísimo más pulido, que tiene más nociones de lo que es el mundo Pokémon, se ha informado un poco más, y aparte de hablar, pues, de cosas extra, aparte de los spin-offs, habla de otros apartados de la franquicia, como las cartas de Pokémon, como las películas de Pokémon, o incluso del competitivo, por ejemplo, aquí sale Sequiam en una foto, pero se verá muy bien, Sequiam cuando tenía pelo, habla muy bien de cómo funciona la saga, y si de verdad podéis conseguir un libro, tiene que ser este, sólo llega hasta Pokémon Let's Go Pikachu y Eevee, pero es una lectura muy bienvenida, y siguiendo con la lectura, mangas de Pokémon, últimamente llevo a lo mejor un año, me he aficionado a mangas de Pokémon, es algo que no tenía como muy a la vista, pero la verdad empecé, tengo el primero de todos, tengo el primero de Yoto, y empecé con Shino, ya que es mi generación favorita, la cuarta generación, y Shino es mi generación favorita, empecé con los mangas de Pokémon, en la región de Shino, y me los he leído todos, este es el último que hay de Shino, que es la edición de Platino, de que de Platino hay el 1 y el 2, y este es el segundo, no lo tengo que leer aún, pero tengo muchas ganas, me gustan muchísimo, es algo como más de nicho, en este sentido, dentro de la saga de Pokémon, pero la verdad es que está muy, muy guapo, y ahora ya saltando un poco más, porque tengo más cosas, como Pokéballs, o cosas así, pero no les tengo tanto a precio, como a lo que vendrá ahora, que obviamente, si me conocéis un poquito, pues ya sabéis que serán juegos de Pokémon, el primero, que me regalaron hace relativamente poco, es el Pikachu edición amarilla, que es lo que pasa, tendría más a precio, si no fuera una caja repro, pero obviamente me lo regalaron, si no hubiera sido yo, pues no hubiera, me hubiera asegurado, asegurado de que fuera, una edición oficial y original, pero la recrea increíblemente bien, y se nota muchísimo, obviamente perfecto, aquí ya directamente, te pone New World Games, que sinceramente, New World Games, hace unas maravillas, que se merecen más reconocimiento, es una pasada, así que si queréis cajas antiguas, a pesar que sean repro, son una muy buena opción, New World Games, el juego funciona muy bien, tengo la Game Boy ahí abajo, tengo la Game Boy, la oficial, la primera, la Tocho, y el juego también se nota, un poquito más amarillo, chillón, el juego, pese a eso, es original, está en inglés, y es un juego que a mí, personalmente, me gusta mucho, pero dentro de los juegos que tengo, es al que le tengo menos cariño, seguido, aquí tengo una caja, porque son, estos juegos son los que no tienen, son los que no tienen, los que tengo sin caja, que aquí los voy a empezar a sacar, un poco todos, porque tengo para aburrir, porque he estado comprando bastante, últimamente, y quiero tenerlos todos, como colección, así que empezaremos con, y seguimos con, Pokémon Azul, que no he podido probar aún, funciona, bueno, lo probé, funciona bien, la partida estaba guardada, por un tal Sergi, así que, sinceramente, es original totalmente, no lo he podido probar, y después tengo este, que es el Pokémon Verde, japonés, es original también, lo compré, hace muchos años, en el Salón del Manga de Barcelona, y estaba, en una partida, de 90 y pico horas, de una señora, que se llama, bueno, una chica se llamaba Maiko, lo traducí, tenía Mewtwo, tenía Blastoise, y la de verdad, es que sigue aquí, si un día queréis, que haga un vídeo, jugando un poco, y mirando un poco, como es este juego, por dentro, me lo decís, y lo haré, muy, muy divertido este juego, y es uno de los juegos, que tiene más, aprecio, porque, es muy difícil conseguir uno, ahora ya cada vez, un poquito menos, seguido tenemos, Pokémon Oro, y Pokémon Plata, ambos, oficiales, a partir de aquí, ya serán todos oficiales, el único que tengo, sin reparar un poquito, es el amarillo, aparte, de estos, tengo también, el Pokémon Cristal, que como es el último, que jugué en la Game Boy, Color, pues lo tengo aquí, el Pokémon Cristal, uno de mis juegos favoritos, de toda la saga, me fascina el Cristal, me parece súper divertido, pasaré un poco más rápido, el tema de los videojuegos, porque tengo muchos, y no creo que el vídeo, sea de 20 minutos, después, pasamos a la tercera generación, en el que, tengo el Pokémon Zafiro, me falta el Robi, lo quiero comprar, al igual que también, me falta el Pokémon Rojo, el original, y los quiero comprar ambos, tengo el Pokémon Zafiro, y de la tercera generación, también, este sí que es original mío, este lleva conmigo, muchos años, lo único que se lo dejé, a un amigo, y me lo ha devuelto últimamente, porque es un poco capullo, es el Pokémon Pinball, un juego que a mí, me fascina, me encanta, me parece súper divertido, el tercero, es el de la tercera generación, antes de la Game Boy original, había uno, el original, el Pokémon Pinball original, pero me parece mucho más divertido, este, hay dos mapas de Pinball, para poder jugar, uno de Robi, y otro de Zafiro, es muy divertido, de jugar, y una de mis posesiones, más preciada, es porque lleva conmigo, mucho tiempo, después, me guardo, unos pocos que tengo por aquí, porque, tengo, para mí, algo que es súper importante, que son, estos juegos que vienen, con la caja, tengo, el Pokémon Perla, que me estoy volviendo a jugar, antes de que se hagan los remakes, para, familiarizarme un poco, porque lo tenía un poco olvidado, el Pokémon Perla, con los, cartulinas estas, que lamentablemente, ya no se hacen, el Pokémon Perla, lo tengo en la DS, así que no lo voy a sacar, también tengo, el Pokémon Diamante, mi favorito, de estos dos, el Pokémon Diamante, después tengo, el Pokémon Latino, estaba presentado, cuando lo compré, me costó una pasta, está en inglés, y, falta, el Pokémon Edición Plata, Soul Silver, sin el, sin el Poké Walker, pero bueno, ahí está, Pokémon Plata, Soul Silver, tengo muchas ganas, de volver a jugar a este juego, me parece, de los mejores, de la saga, con diferencia, y después, ya viene, para mí, de lo mejor, que tengo, en cuanto a videojuegos, que es, la Game Boy, con la que, empecé a jugar a videojuegos, esta fue mi primera consola, la Game Boy Advance SP, de color plateado, con, el, adaptador inalámbrico, que te venía, con mi primer juego, que es Pokémon Edición, Rojo Fuego, y después, me conseguí, el segundo juego, de mi infancia, y de mi vida, que es Pokémon Esmeralda, estos dos juegos, son los juegos, más preciados, que tengo, los juegos, con los que, más he jugado, con diferencia, están un poco, hasta trillados, la imagen, de lo mucho, que los he jugado, el Pokémon Edición, Rojo Fuego, probablemente, es el juego, que más he jugado, en mi vida, habré empezado, el Rojo Fuego, más de 30 veces, y pasármelo, tranquilísimamente, he jugado, muchísimo, a estos juegos, y les tengo, un cariño, muy especial, así que, espero, que sigan aquí, conmigo, durante muchísimo tiempo, porque son, una maravilla, y son mi infancia, y mi inicio, en los videojuegos, así que, les guardo, un cariño, más especial, que al resto, y ya queda, ya queda poquito, no quería alargarme mucho, llevamos 15 minutos, pero 16, no quería alargarme mucho, pero me he acordado, de una cosita, aquí tengo, perdón, aquí tengo, la Game Boy original, por la casa, esto no es de Pokémon, pero es, una carcasa, un organizador, de la Game Boy Color, para transportarla, y ser el más guay, del parque, con diferentes compartimentos, como auriculares, juegos, la consola, cartuchos, el cargador, la verdad es que está, el cable link, la verdad es que está, muy, muy divertido, pero, para, y ahora ya llegamos, a los, dos ítems, finales, los dos ítems finales, los dos ítems que tengo, más ganas, de enseñaros, unos los compré, recientemente, que son estos, son las revistas Pokémon, de, que se, se acaban en España, en los 90, y los 2000, esta es la número 2, por los expertos, de Nintendo Acción, es una revista exclusiva, de Pokémon, a través de las generaciones, esto es primera generación, después empiezan las de la segunda generación, ahora las estoy volviendo, a leer tipo, y por los de la tercera generación, donde acaban de salir, los de Zafiro, en Estados Unidos, porque recordemos que, antes no era global, y son de las revistas, de mis lecturas favoritas, me fascinan, lamentablemente, pues como con los tazos, mi madre tiró, la gran mayoría que tenía, y tengo ahí algunas, que son originales mías, de encontrarlas yo, y las guardo, con un cariño increíble, porque para mí, son súper especiales, me habré leído esas revistas, a lo mejor, cien veces, me fascinan muchísimo, pese a que tengan cosas erróneas, que esto es algo, que tengo pensado, para un siguiente vídeo, si os apetece verlo, que es comentar errores, de los vídeos, de las revistas, que son garrafales, hay errores, que son muy sorprendentes, de decir, no entiendo, como tú has jugado, estos juegos de Pokémon, porque, hay consejos, que no tienen ningún tipo, de pies, ni cabeza, no tienen ningún tipo, de sentido, entonces, si queréis verlas, en algún momento, pues, lo haré, las ojearemos un poquito, y ahora sí, el último vídeo, el último objeto, el más preciado, que tengo en mi colección, el más especial, el más único, el que tengo más ganas de enseñaros, es una agenda oficial, del año, 2000, 2001, está súper cascada, la daban con el periódico, el periódico, aquí, esta es una pegatina, que le puse yo, y ya veréis que, cuando digo que es única en el mundo, es porque, hay pegatinas, que están puestas, alrededor del desktop, pero, ¿por qué es tan especial? esta, no solo es porque, es súper antigua, y es una agenda oficial, del club Nintendo, 2000, 2001, que ya no se fabrican, y hay muy pocas, sino que es que, encima, esta, está en catalán, esta, es una, es una agenda, que está en catalán, cosa que, desde, probablemente, la segunda generación, ya no se hacían cosas de Pokémon, en catalán, es muy especial, por eso, y la verdad es que, a ver, la agenda, fea no es tampoco, a ver, deja un poco que desear, pero como veis, el periódico, iba dando, pegatinas de vez en cuando, y entonces, pues tú las, las buscabas en la agenda, y las pegabas, y después, pues había, unas, pegatinas un poco más grandes, como por ejemplo, estas de Raihorn, y de, y de Blastoise, que las pegabas, donde tú quisieras, y yo las, pues las iba pegando, en las páginas, un poco más como de publicidad, aquí era publicidad de Pokémon Pinball, de lo original, y pues le puse un cofín en medio, y es súper peculiar, está súper cascada, como he dicho, pero, me acuerdo perfectamente, porque esto me lo regaló mi tío, porque cuando, en el 2000-2001, yo era el más pequeño de la familia, entonces, pues venía mi tío, y me regalaba estas cosas, y la verdad es que, le guardo un cariño enorme, un cariño especial, porque es que, además, es súper único, es súper especial, de que, muy probablemente, muy, muy poca gente tenga este ítem, y obviamente, que no lo tenga tan, tan hecho como yo, porque incluso, es que está en catalán, es que lo vuelvo a repetir, no se hacen ya, desde hace muchísimos años, probablemente hace, 18 años, 19 años, no, 18, incluso 20 años, que no se hacen nada, de Pokémon en catalán, por ejemplo, lo voy a ir traduciendo un poco, pero, hay preguntas, madre de Dios, no entiendo estos petardos, pero bueno, por ejemplo, ¿quién Pokémon, atrobas numes, dos vagadas, durante la teva aventura? que se traduciría como, ¿qué Pokémon, te encuentras solo dos veces, durante tu aventura? esto cuando lo, cuando lo respondí yo, porque lo tengo hasta resuelto, puse los pájaros legendarios, As-3, As-6 y As-andari, obviamente está mal, ese es Norlax, pero en esa época, no tenía ni puta idea, porque, como explicaré en un vídeo, la primera vez que jugué a Rojo Fuego, conseguí un, bueno, me elegí a Charmander, y le quité a Squash, y Garra Metal, por pantalla, un micro unido, o alguna mierda random, así que no, obviamente, las preguntas están todas mal, pero, este es el, el, este es el, el ítem, al que le guardo yo, más cariño, es, está muy trillado, como podéis ver, está hiper trillado, pero es que, para mí es súper especial, es súper único, y tenía muchas ganas de, también de mostrarlo un poco, porque, es algo que, he mencionado alguna vez, y la verdad, es que, es súper especial, súper único, y tenía, y le tengo un cariño, súper especial, porque también era, en, en principios de la saga de Pokémon, y que mi tío, me diera esto, pues, me hacía súper feliz, así que, hasta aquí, el vídeo de hoy, espero que os haya gustado, espero que, os haya gustado mi colección, decidme, cuáles de los objetos, que habéis visto, cuál es vuestro favorito, cuál os gustaría tener, si tenéis algo, también especial, también es un, también único, algo al que le guardéis, muchísimo cariño, por ejemplo, en vuestro primer juego, como es mi caso, del rojo de fuego, que me digáis en los comentarios, cuál es vuestro, recuerdo más especial, de Pokémon, cuál es, lo que más os aferráis, en la saga, de, de juegos, de, de cartas, de tazos, de lo que sea, y nada más, espero que os haya gustado, nos vemos en la próxima, y, suscribíos, y todo el rollo este, de darle like, así que nos vemos, en el próximo vídeo, chao.